Bueno, en este video lo que vamos a hacer es continuar con las funciones que estamos haciendo sobre remover. Ahorita vamos a remover, ya no al principio y al final, sino en el medio de la lista. Esta función se utiliza mucho también como prueba de código para entrevistas, entonces es muy importante que pongamos mucha atención a esto. ¿Y por qué esto es diferente y no a los otros? Porque hay que tener ciertas consideraciones. Más que todo, bueno, ya vimos insertar en medio. Entonces, básicamente son las mismas consideraciones, solo que esta vez es removiendo un elemento. Entonces, vamos a hacer una función que se llame remover. Nada más, remover. Y ahora lo interesante es que no vamos a recibir un nodo, vamos a recibir un elemento. Entonces, vamos a poner elemento de tipo E. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar un booleano. ¿Ok? ¿Por qué un booleano? Vamos a poner una explicación acá. Es una función que va a remover el elemento que pasamos como variable. Que pasamos como variable en dado caso que exista. Ok, por eso es que retornamos un booleano. Retornamos. Retornamos true. Si el valor fue removido. Y falso. Si no lo fue. Ok, ¿por qué puede existir un valor falso? Bueno, ¿qué pasa si nosotros pasamos aquí un elemento? En dado caso que sean, qué sé yo, números. Si este enérico es un número, es un int. ¿Y qué pasa si nosotros queremos remover el valor 100 y solo tenemos la lista de 1 a 1 a 10. Entonces, claramente no vamos a poder remover el elemento. Entonces, aquí tenemos que tener estas consideraciones. Bueno, entonces. Tenemos nosotros este caso. Si nosotros tenemos que 1 igual direcciona a 2, 2 direcciona a 3. 3 direcciona a 4 y 4 direcciona a nulo. Tenemos ese primer escenario. Tenemos el escenario donde 1 direcciona a nulo. Y también tenemos el escenario de nulo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa para remover acá? Esta función de remover nos puede decir que remueva acá al principio. ¿Verdad? Acá al final. Vamos a ponerlo con otro color. Y en el medio. Ok. Y en el medio. Tenemos que tener estas consideraciones. Entonces, eso es lo que vamos a tener que apuntar. Ok. Entonces, vamos a ver. Si el elemento es igual a ese punto elemento. Entonces, remover al principio. Esa función ya nosotros la teníamos. Esa función ya la teníamos nosotros cuando comenzamos a hacer las funciones sobre remover. Entonces, genial por ahí. Remover el elemento. Y bueno. En dado caso que la cabeza sea no nula. Y vamos a retornar true. Ok. La otra consideración era la que teníamos antes sobre el final. Entonces, si elemento es igual a cola. Punto elemento. La cola también puede ser nula. Entonces, vamos a remover al final. Y retornamos true. Genial. Entonces, ya tenemos las consideraciones. Tanto en el principio como en el final. Ahorita lo que vamos a hacer es la consideración de en medio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que teníamos antes? Teníamos estas consideraciones. Y ahora sí procedemos. ¿Qué es lo que pasa? Para evitar... Digamos, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros queremos remover... Vamos a borrar tal vez esto. Si nosotros queremos remover... Este elemento. ¿Verdad? Si nosotros queremos remover el elemento 3. Entonces, a nosotros nos pasa el valor del elemento. Que es 3. Entonces, tenemos que comenzar por 1. Vamos con 2. Y vamos con 3. Ahí hasta termina la lista. Entonces, para evitar que sea una iteración infinita y que no termine. Tenemos que usar el mismo while que estamos usando para insertar. Entonces, while... Vamos a tener que poner la variable. Que se llame actual. El valor actual es igual a cabeza. Para no modificar la cabeza, sino modificar esta instancia, esta variable. Entonces, mientras actual sea diferente de nulo. Ahí lo que está pasando es lo que estamos haciendo. Iterando hasta llegar a nulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el valor actual punto siguiente es igual... El valor actual punto siguiente es igual... Al elemento que nosotros queremos pasarle. Entonces, hacer algo. ¿Ok? Ok. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es decir... Mientras el valor actual no se nulo. Primero vamos... Comenzamos con 1. ¿Ok? El valor siguiente 2 no es igual a 3. Vamos a comenzar con... El siguiente 2. Entonces, el valor siguiente sí es igual a 3. Ahí queremos hacer algo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer. Dado caso. Si no, actual es igual a actual punto siguiente. Perfecto. Ya estamos iterando. Y aquí, entonces, lo que queremos hacer es... Bueno, primero que todo, tenemos que desligar. Ya vamos a ver qué es esa función y por qué lo hacemos aquí. Desligar. ¿Ok? ¿Qué queremos desligar? Desligar un nodo. Y vamos a... No vamos a retornar nada. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué queremos desligar? Porque nosotros queremos pasar de 2 y que direccione a 4. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, queremos desligar 3. ¿Ok? Para hacer eso, tenemos que hacer una función separada que sea desligar. ¿Por qué una función separada? Porque en otros escenarios no sirve esa función. Entonces, por eso la tenemos que separar. Para no volver a escribirla. Y si no, nada más para llamarla. ¿Y qué nos sirva? Al igual que estas funciones, remover al final y remover al principio. Nos sirven muchos escenarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos desligando? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que poner valor actual. ¿Es igual a nodo? Valor siguiente. Valor siguiente. Valor a remover, más bien. Es igual a actual. Punto siguiente. Y el valor siguiente a remover es igual a valor a remover punto siguiente. Este, obviamente, va a existir porque es el valor que vamos a desligar. Entonces, ¿por qué estamos haciendo estas variables? Que el valor actual es el nodo que le estamos pasando. Este en caso es 2. El valor a remover es este. Por eso es que decimos actual punto siguiente. Y el valor siguiente a remover es el 4. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque queremos que el valor actual direccione hacia el valor siguiente a remover. Ok. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, vamos a poner actual punto siguiente. Es igual a valor siguiente a remover. Ok. Y ahí direccionamos del 2 y pasamos al 4. ¿Qué es lo que pasa con el 3? Ok. Acordémonos que ocupamos, este 3, el valor a remover tiene dirección hacia 4 y hacia nulo. Para el garbage collector queremos direccionarlo a nulo. Para que no tenga más referencias y podamos quitar esa variable de la memoria. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ok. Entonces, tenemos que decir, valor a remover punto siguiente es igual a nulo. Aquí estamos diciendo, mira 3, ahora 3, vamos a poner acá, 3, direccione a nulo. Ok. Ya hicimos esta parte, ya hicimos esta parte. Y ahora lo que toca es simplemente decir tamaño menos menos. Ok. Aquí no tenemos que decir nada de la cola. No tenemos que hacer nada en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso ya lo hicimos al puro principio. Eso ya lo tenemos al principio. En otras explicaciones, en otros videos, en otro código vemos como esto que pusimos al principio se hace acá. Pero yo lo veo más sencillo así. Más sencillo hacerlo en un principio para que la función de desligar sea más compacta. Sin embargo, está bien ponerlo desligar en medio. ¿Verdad? Porque en dado caso estamos desligando un valor en medio. No estamos desligando un valor al principio ni al final. Desligar en medio de lista. Para ser mucho más explícito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? La función desligar. Entonces vamos a tener desligar en medio de lista. Le pasamos el valor actual. Y retornamos true. Ahora aquí, retornamos falso. Porque quiere decir que el elemento no se encuentra dentro de la lista. Y como vemos, eso fue todo. Entonces, este video ya pudimos aprender a cómo remover en el medio. Que es un poquito más complicado que al principio y al final. Y porque une muchos de esos dos temas que hicimos en cada una de estas funciones. Entonces, bueno, en el siguiente video estoy pensando en seguir con esto de la lista. O estoy pensando en también hacer más tipo código, tipo challenges de código, pruebas de código. Para poder seguir con ese tema. Porque aparte de link list, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos utilizar dos punteros. Podemos hacer muchas cosas con link list que nos pueden servir para pruebas de código en diferentes entrevistas. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Y espero que hayan entendido lo bastante acá. Lo traté de explicar lo mejor que pude. Y pues sí, nos vemos.